que tal señores hoy estamos aquí en el cumpleaños del Goyo Gutiérrez va a estar nuestros amigos de la barra aquí en el salón Santa Fe en esta área van a estar la quinta los renegados y el grupo la vibra por ahí anda nuestro amigo Joel Nevares uno de los mejores ingenieros de Ciudad Abregón y del noroeste vamos a saludarlo mejor el teclado adelante si mon te rías te chome si no puedes si no puedes te cargas en las bolsas ¿tienes corriente el cuello? ya lo que ocupa el que tenga dos letras con una como quieras como la dejas me quedas si dejas una es la misma como la que quieras si es más fácil si mon mi Jaro DJ por eso es uno de los mejores ingenieros porque se adapta se adapta hay que adaptarse mi Jaro ¿qué no? no puedes llegar la última vez que estuve entrevistando a Joel estaba en un evento con la brisa en el Gales hace como dos años tres años dos años tres años ¿verdad? en esto está usando una X32 de la Beringer de la Beringer de la Beringer y antes la pibita ¿verdad? la pibita y y hace poco vi en el mismo salón con la caña al hijo de Joel Nevares ahí andaba y me acuerdo que una vez le quemé una bocina al Joel ahí en la campoy en una presentación de candidatas pasa nada qué tiempo vamos a seguir nuestro recorrido ahora voy a ser youtuber a ver si ganó algo aquí está el equipo que se está usando es un equipo elipsis ya hicieron su prueba con el ruido acá tenemos los monitores que son JBL set de iluminación panel de LED pantallas nos estamos preparando le vas a la entrada 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Listo. Si quiero volver, si quiero volver con mi padre, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. Amor, si quiero volver, este puesto es la pantalla que de dónde se van a cada amanecer. Amor, si quiero volver, si quiero volver, si quiero volver con mi padre, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. Amor, si quiero volver, si quiero volver. Amor, si quiero volver, si quiero volver con mi padre, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. Amor, si quiero volver, si quiero volver, si quiero volver. Amor, si quiero volver, si quiero volver. A los amigos, ¡no hay más! Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te doy Camarón, pero te quieres ¿Dónde sí te colgó? Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te doy Camarón, pero te quieres ¿Dónde sí te colgó? ¿Cuándo nos vamos a dar Camarón, pero te doy 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 Hola, un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Que se escuche el aplauso fuerte. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte, como siempre, las mejores eventas, que caro. Un gusto saludarte. ¡Vamos!